La actualización para la temporada número 1-2023 de Codemobile ya está disponible y como todos ya sabrán, junto con ella vienen los cambios de balance en las armas. Así que el día de hoy, para que ustedes estén enterados, les vengo a hablar sobre los bufeos y nerfeos que vamos a tener, ya que es una de las cosas más importantes de cada temporada. Sin más, comenzamos con este video. En primer lugar, vamos a hablar sobre las armas mejoradas o las armas bufeadas. En esta lista encontramos a la DRH. A la DRH se le agrega un mayor alcance y también se le mejora lo que es la dispersión de las balas al apuntar con la mira. La KN44 también forma parte de esta lista. Esta arma recibe un mayor daño tanto en el modo Battle Royale como en el modo multijugador. De igual forma, recibe un mayor multiplicador de daño en la parte del pecho y por último recibe una menor dispersión de las balas al apuntar con la mira. La siguiente arma es la LK24. Este rifle de asalto nos indica que recibe mayor daño tanto en el modo Battle Royale como en el modo multijugador. La M13 también es una de las armas que forman parte de esta lista. A este fusil de asalto se le agrega mayor velocidad al apuntar con la mira. De igual forma, se le mejora lo que es el estremecimiento por impacto y se le ajusta el tiempo de recarga. La HVK también recibe algunas mejoras. Se le agrega mayor daño y se le mejora el multiplicador de daño en la parte de los brazos desde el arma base, es decir, sin accesorios. Continuamos rápidamente con la ACM10. A este rifle se le mejora el alcance y también se le mejora el accesorio Ranger OWC. A este le mejoran el alcance y asimismo de igual forma se le mejora el accesorio tirador OWC mejorándole también el alcance de daño. Continuamos con la ODEN. A esta arma le agregan mayor multiplicador de daño en la parte de los brazos. Se le mejora la dispersión ya que tiene menos dispersión de las balas al apuntar con la mira y también le agregan o le dan una mejora en la velocidad de las balas. Continuamos con la ASBAL. A este fusil se le disminuye el movimiento del estremecimiento del retroceso y también se le agrega menor dispersión de las balas al disparar. La siguiente arma es la ARTIC-50. A este rifle de precisión se le mejora el cargador de fuerza vulnerante ya que se le agrega mayor daño y también se le disminuye el debilitamiento de la velocidad al apuntar con la mira. Continuamos con la siguiente arma y esta es la PKM. A esta ametralladora ligera se le aumenta la velocidad al apuntar con la mira y de igual forma recibe mayor velocidad de movimiento al apuntar con la mira. Continuamos con la CHICOM. Esta arma también es bufiada, se le agrega mayor daño tanto para el modo Battle Royale como para el modo multijugador. La siguiente arma es la SWITCHBLADE. A este subfusil se le agrega mayor alcance y menor estremecimiento por impacto. Otra de las armas bufiadas es la RU-79U. A este CMG se le agrega mayor velocidad al apuntar con la mira y menor dispersión de las balas al disparar desde cadera. La HS21-26 de igual forma es mejorada ya que se le disminuye el retroceso vertical y se le disminuye el intervalo de disparo entre ráfagas. Continuamos con la KSP-45. A este CMG se le mejora simplemente el alcance. La QQ-9 también recibe algunas mejoras. Este CMG recibe mayor alcance de daño, recibe mayor multiplicador de daño en la parte de los brazos y de igual forma se le aumenta el daño con el cargador de recarga de 10 milímetros de 30 balas. La siguiente arma bufiada o más bien ajustada es la SPR-208. A este tirador nos indican que se le ajustó el daño en el segundo alcance. Ahora ya no será menor que el tercer alcance de daño. La Shorty, que es un arma secundaria, también forma parte de esta lista de mejoras ya que le agregan mayor daño por perdigón. El J-358, que es el revólver, también es mejorado ya que se le mejora la velocidad de recarga y recibe mayor alcance. La Renetti también está en esta lista, se le mejora lo que es el intervalo de disparo entre ráfagas. La L-CAR, que es la última de las armas bufiadas, también recibe mayor alcance y mayor daño. Seguimos con los bufeos, solo que dejamos las armas por un lado y pasamos a los operadores. Acá nos indican que la máquina de muerte es bufiado para esta primera temporada, recibe mayor multiplicador de daño en la parte del pecho y menor intervalo de disparo. La máquina de guerra, que es el último operador bufiado, también recibe mayor alcance de explosión y mayor daño de los explosivos. Continuamos con los bufeos, solo que ahora con relación a las ventajas. En las ventajas tenemos como ventaja bufiada la ventaja de reabastecerse. Esta ventaja recibe mayor velocidad de carga del equipamiento táctico. Es decir, cargarán más rápido las granadas de conmoción, las de humo o lo que llevemos equipado. La siguiente ventaja bufiada es la nueva ventaja llamada espionaje, no ha salido pero ya será bufiada. Nos indican que el tiempo total de hackeo requerido será mucho menor. Y por último, la última ventaja bufiada es la ventaja de lanzador extra. Nos indican que ahora al llevar la equipada tendremos dos municiones adicionales. Ahora vamos a pasar con los nerfeos o con los empeoramientos, que son pocos pero sí tenemos disponibles para la siguiente temporada. El primer nerfeo que encontramos está en los melees, nos indican que todas las armas cuerpo a cuerpo son nerfeadas, se les reduce el alcance a 1.3 metros. El segundo operador nerfeado es el núcleo reactor, acá nos indican que la velocidad de movimiento al usar el reactor ahora es menor. Y por último, el tercer operador nerfeado es la balista M3, ahora tenemos menor distancia de detección de los rivales y también menor alcance de daño. Y gente, esto sería todo con relación a los bufeos y nerfeos para la primera temporada 2023 de Call of Duty Mobile. Ya por último, tenemos que le agregan algunos cambios a la Cordai y a la PPSH a estas dos armas le agregan mayor daño, pero solo para el modo Battle Royale. Así que gente, esto sería todo por el día de hoy, espero que este video les guste, les agrade, pero sobre todo espero que los mantenga informados. Comentenme qué piensan al respecto de estos cambios, qué armas, bufeadas o nerfeadas quieren que traigamos aquí al canal para la nueva temporada que los estaré leyendo a todos. Yo me despido, pero como siempre antes de irme les recuerdo que si gustan agradecerme o motivarme por estos videos, pueden hacerlo con un buen like, con un comentario o también pueden suscribirse a este canal si es de que no lo han hecho para seguir disfrutando de todo este contenido. Ahora sí, dicho todo esto, yo me retiro, saludos a todos y nos vemos en un próximo video o en un próximo directo por Trovo. Chau chau.